En Juliaca, la Cámara de Comercio anunció un próximo encuentro de empresarios bolivianos y empresarios de Puno. De esta manera, se busca estrechar lazos comerciales y aprovechar las ventajas económicas de la carretera transoceánica. El gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia de San Román, Francisco Olivera Vargas, informó que el 5 de junio se tiene prevista una reunión de negocios entre empresarios bolivianos a fin de concretar alianzas comerciales en distintos rubros como textil, alimentos y construcción. Se va a hacer un encuentro empresarial, una reunión de negocios en el hotel de turistas, ex hotel de turistas, ahora hotel Don Carlos. Tenemos la presencia de ellos porque están muy interesados en la ciudad de Juliaca, porque se conoce que Juliaca no viene a ser un eje comercial en todo el sur del Perú. Ellos ven esa situación. Asimismo, durante la visita empresarial se valora el impacto comercial de la carretera interoceánica, ello teniendo en cuenta la intensa actividad industrial y productiva de los empresarios juliaqueños. Tenemos ya la pronta culminación de la carretera interoceánica, y como se conoce, Juliaca viene a ser el eje para esta carretera. Entonces ellos precisamente están interesados en sacar sus productos al extranjero.